Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Incluencers, el programa de entrevistas del Observatorio para la Inclusión de la Universidad Andrés Bello. Esta iniciativa tiene como objetivo poder analizar los avances y también los desafíos de la inclusión desde diferentes aristas y sin duda el deporte inclusivo ha tomado protagonismo en nuestro país. Esto luego de que en el año 2023 Chile fuera sede de los Juegos Panamericanos y de los Parapanamericanos. Y en abril de este año recibimos la noticia de que nuestro país también será sede de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que es el máximo encuentro deportivo para las personas con discapacidad intelectual. Para analizar la importancia de estos hitos y también las políticas públicas que los han permitido, conversaremos hoy con el Ministro de Deporte, Jaime Pizarro. Ministro, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, encantado. Usted señalaba dos hitos que son muy significativos. Creo que la experiencia de los Juegos Panamericanos y muy particularmente los Parapanamericanos fueron realmente muy estimulantes. Permitió conocer disciplinas, permitió que las familias admiraran a los deportistas. Creo que ver el básquetbol en silla de rueda, el rugby en silla de rueda, el golf, la natación, el atletismo, ha sido realmente maravilloso. Y qué bien que esa experiencia también nos permita mirar hacia el futuro. ¿Cuál diría usted que es el mayor aporte que nos dejó como país? Yo diría que hay varios detalles que yo considero muy relevantes, particularmente como sociedad. El primero, estamos en este edificio que es el primer centro paralímpico en nuestro país. Y creo que en la región también marca un hito. Poder desarrollar en este espacio el básquetbol en silla de rueda, poder tener el paratenis de mesa, poder pensar en un espacio para las bochas, en fin, creo que tiene un gran valor. Lo segundo, creo que tiene que ver con la difusión de las distintas disciplinas que hoy componen el mundo paralímpico. Y donde además tenemos muy buenos exponentes, que no solamente tuvieron una gran cantidad de medallas en los Juegos Parapanamericanos, sino además varios ya clasificados también a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Y el tercer punto que yo considero muy valioso y que felicito a nuestra sociedad es la asistencia de público a esos eventos. Fíjese que tuvimos un 83% de los aforos promedio en los recintos de los parapanamericanos. Creo que esa es una noticia increíble por lo que implica el acompañamiento, la presencia, el querer conocer, el querer apoyar a los deportistas. Así que creo que son muy buenas noticias y a partir de eso creo que son también mensajes para seguir avanzando en materia de inclusión. Sí, la verdad es que despertó mucho interés y usted mencionaba recién el tema de las medallas. En términos de los resultados, en el medallero podríamos decir, ¿fueron lo esperado o hubo tal vez sorpresas que superaran las expectativas? ¿Hay algún resultado de los que sucedieron en los parapanamericanos que usted recuerde con cierto interés desde lo deportivo, tal vez desde lo personal que nos quiera comentar? Yo diría que hay dos o tres aspectos importantes. Yo diría que en general Chile fue más competitivo en ambos juegos y particularmente los parapanamericanos creo que son una dinámica muy competitiva y eso es muy valioso. No solamente lo sometemos al tema de alcanzar medallas, tiene que ver con mejorar marcas, tiene que ver con superar expectativas personales, tiene que ver con el desarrollo también futuro. Para muchos eran sus primeros juegos, por lo tanto eso también da posibilidades hacia el futuro y yo diría que en ese aspecto hay muchos elementos que han venido enriqueciendo este proceso. Hace poco tiempo atrás también se entregó un premio, el Premio Nacional de Deporte para un deportista destacado en su trayectoria y tuvimos en Vicente Almonacid alguien que recibe este premio y creo que también es un testimonio de lo que ha sido este proceso, del reconocimiento hacia el deporte paralímpico y de también entender que los resultados que ahí se logran tienen grandes repercusiones. Bueno y usted mencionaba que efectivamente los parapanamericanos marcaron un hito en términos de asistencia, de conocer otros deportes, ¿cierto? Y ahora nuestro país quiere ir un paso más allá y como mencionábamos en la introducción, Chile recibió la gran noticia, ¿cierto? De que el 2027 nuestra capital va a ser la sede mundial de las Olimpiadas Especiales. ¿Cómo fue el proceso de postulación, si nos puede comentar, en que finalmente Santiago de Chile superó a la ciudad de Salt Lake City de Estados Unidos y Perth de Australia? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, ya el año 2023, a principios del año, ya había iniciado un proceso de intención, como siempre se comienza en los mega eventos, ¿no? Como Estado uno acompaña a las organizaciones deportivas, en este caso a Olimpiadas Especiales Chile y formalizando esa disposición y ese interés comenzó un proceso donde se va requiriendo información, donde se tiene que aportar respecto de equipamientos, infraestructura, logística, traslados, disponibilidades dentro de las ciudades, en fin, un cuaderno de cargo bien completo. Tuvimos visitas en las cuales se hacen inspecciones técnicas y yo diría que, seguramente muy pensado, muy elaborado, la visita más completa fue justamente en el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos en este mismo espacio del Parque del Estadio Nacional. Y lo tengo y lo recuerdo muy claramente porque la reunión que teníamos fijado ese día, al mediodía, coincidió con que pudo la Comisión estar presente en varios recintos, ver varias actividades, ver la asistencia al público, ver en operación el parque prácticamente de forma completa. Y ese día la reunión, la verdad, fue tan positiva y tan sintética porque el resumen de lo que estaba pasando era muy clarificador. Ya terminados los Juegos y en el mes de febrero, en las reuniones que ya tuvimos, complementamos la información y ahí nos señalaron que quedábamos en este proceso a la espera de las definiciones de Olimpíadas Especiales Internacional, situación que se formalizó en Washington hace algunas semanas y que tuvo además en un edificio tan simbólico como el de la OEA la posibilidad de ratificar a Chile como sede para los Juegos Mundiales del 2027, en un evento que el año pasado se realizó en Berlín, que tuvo una inauguración, una ceremonia maravillosa, que desarrolló unos juegos realmente fantásticos y que son, en mi opinión, también un punto muy importante en materia de inclusión. No solamente por lo que los deportistas nos van a checar, sino también por la implicancia para sus familias, para sus contextos, que es realmente muy valioso. Y siendo usted, ya lo mencionaba, esto es una excelente noticia, pero llama la atención porque es primera vez en la historia de los Juegos Mundiales de las Olimpíadas Especiales que esto va a ocurrir en Latinoamérica. ¿Qué significa esto para nuestro país? ¿Podemos decir que tal vez estamos abriendo una puerta para nuestro hemisferio en términos de inclusión en materia de deporte? Y me atrevería a decir que hay dos conceptos que para Chile son muy valiosos. Uno, por supuesto, en materia de inclusión. Que sea a través del deporte en una demostración, tal vez, muy transversal, más allá de la disciplina que practiquemos, creo que tiene también algunos elementos muy relevantes en términos de género. Por ejemplo, en que nuestras delegaciones han tenido un alto número de niñas, de damas. Por ejemplo, en que muchas disciplinas también integran directamente a las niñas y creo que ese también es un tema muy significativo, muy relevante y que en los megaeventos ha estado muy presente, incluido el deporte convencional. Así que nos alegra muchísimo. Creo que es una muy buena noticia. Creo que tiene aspectos que para nosotros van a quedar como un tremendo incentivo. El poder seguir utilizando este parque para el desarrollo de megaeventos es muy valioso. El poder seguir siendo anfitriones de eventos internacionales nos motiva enormemente. Y el que efectivamente en nuestro país sea visto por otras organizaciones como un buen promotor y gestor de este tipo de eventos, creo que es realmente fantástico. Así que creo que son eventos que no solamente desde lo deportivo, sino también desde lo emocional, nos nutren y nos motivan enormemente. Usted hacía recién mención al uso de estos espacios que quedaron espectaculares. Aquí estamos precisamente en uno de ellos. Y bueno, para los parapanamericanos se invirtió de manera significativa. Es visible, ¿cierto?, en esta infraestructura que permitió recibir a los casi 2.000 atletas que compitieron en casi 20 disciplinas. ¿Considera que esta infraestructura ayudó a la decisión que tomó el directorio de Special Olympics Internacional y que eso tal vez permitió que se inclinara la balanza por elegir a nuestro país? No me cabe duda que la inversión que ha realizado el Estado de Chile en materia de infraestructura y equipamiento ha sido histórica. Compartíamos que este espacio del Parque del Estadio Nacional que tiene el Centro de Deportes de Raqueta, que tiene el Centro Paralímpico, que tiene el Centro de Deportes Colectivos, la Explanada de Deportes Urbano, el Centro de Deportes de Contacto, solo en este sector. Por cierto, que son lugares extraordinarios desde el punto de vista de la construcción, pero también desde el punto de vista de las variadas disciplinas que pueden realizarse. Creo que generar un gran polo de desarrollo deportivo es maravilloso. Y yo diría que también estamos muy contentos porque en el último tiempo, en simultaneidad, ha podido estar funcionando. Hemos tenido eventos recitales, hemos tenido fútbol en el Coliseo, pero el tenis ha estado en operación, el hockey césped ha tenido también eventos, los deportes de contacto, misma cosa. Entonces, creo que mantener y potenciar el desarrollo de este parque, por un lado, que sirva como un espacio motivante y yo diría que también atractivo para que diversas disciplinas vengan a realzar sus torneos internacionales y que particularmente esté abierto para recibir los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales es tremendamente atractivo. Y usted, bueno, hace mención a la infraestructura, pero también se necesita de las personas. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la capacidad técnica, ¿nuestro país cuenta con profesionales preparados adecuadamente para apoyar a las diferentes disciplinas que son distintas del deporte tradicional? Sí, bueno, una de las, yo diría, tareas que proponen los mega eventos siempre es ir, no solamente mejorando los recintos, teniendo los equipamientos, contando con oficiales técnicos, con jueces, con árbitros, con planillero, sino además dejar capacidad instalada. Uno de los aspectos importantes que tienen los Juegos es que desde el voluntariado en adelante es una experiencia que invita a mantenerse en actividad. Hoy día creo que las disciplinas que vemos de Olimpiadas Especiales son todas absolutamente realizables en los espacios que hay dentro del parque, más allá de que finalmente, tal como pasó en los Juegos, tanto panamericanos como eventualmente en los parapanamericanos, pueda haber alguna sede fuera del estadio, que tiene que ver con algún recinto en especial o que pueda servir como una forma también de promover en las regiones de nuestro país. Creo que ese aspecto durante los Juegos fue también bien valioso. Tuvimos actividades en la región del Bío Bío con remo y canotaje, tuvimos actividades en la región de O'Higgins, en Pichilemo con el surf, en la quinta región con los deportes ecuestres, con el balonmano masculino-femenino, el fútbol masculino-femenino, el triatlón, la vela en el Quisco y Algarrobo. Entonces, creo que abordar los territorios también es una parte bien importante para considerar en este tipo de eventos. Usted mencionaba recién lo de dejar capacidad instalada. En ese sentido, ¿cuál es el aporte que se puede realizar desde la educación superior para el fomento de las disciplinas, de los deportistas, y también para contar con la capacidad técnica que usted recién mencionaba? Uy, varios. Incluso en algunos hemos tenido también la posibilidad de ir en este tiempo interactuando respecto de los voluntarios, que por cierto han sido muy valiosos y donde habían muchos alumnos de educación superior, respecto de los técnicos, de la capacitación, de procesos de sostenibilidad, que yo creo que cada vez son más requeridos dentro de los eventos, respecto de estudios, de bastantes trabajos que han tenido que ver con focos de desarrollo, con la relevancia de las disciplinas, con temas financieros hacia el deporte, con temas también de inclusión, de género, con estrategias de desarrollo de varias disciplinas. Creo que ahí hay un aporte importante y hay que tener muy presente que hoy los especialistas que intervienen en el alto rendimiento, no solamente en las disciplinas convencionales, sino también paralímpicas, son cada vez más dedicados, más comprometidos, requieren de más tiempo. Hoy día en el para-powerlifting se requieren muchos profesionales y por supuesto de una dedicación y un conocimiento muy específico. Ministro, Chile ha salido a presentar su candidatura para ser anfitrione de estos eventos deportivos y ahí le pregunto, ¿por qué cree que es importante que se desarrollen este tipo de encuentros en nuestro país? Porque de alguna manera el desarrollo de los juegos, de los mega eventos, deja una capacidad de desarrollo, permite dar saltos en términos cuantitativos y también cualitativos. Por ejemplo, si lo miramos en infraestructura, podemos caminar algunos minutos y nos vamos a dar cuenta lo que dejó instalados los juegos. Por otro lado, si miramos desde el punto de vista deportivo, el poder haber aumentado nuestra competitividad, el tener más deportistas con un estímulo adicional, muchos de ellos nunca habían competido en Chile, no habían tenido la posibilidad de ponerse su camiseta roja y tener el aliento de un estadio. Entonces creo que eso es muy desafiante, muy motivante y creo también que para continuar incentivando políticas públicas que hablen de la relevancia que tiene la actividad física y el deporte, que hablen de proyectar los temas de equidad, de accesibilidad, es realmente muy importante y creo que en ese aspecto el deporte nos abre una ventana, insisto, a veces facilitada, porque todo lo vemos desde una perspectiva más colaborativa, más participativa y mucho más integrada. Usted recién hacía mención al tema de la accesibilidad y sabemos que el deporte aporta múltiples beneficios de diferentes aristas. Sin embargo, para las personas con discapacidad, especialmente cuando es cognitiva, que es el caso de los juegos que se van a desarrollar el 20-27, practicar una disciplina puede significar un tremendo desafío, porque debe sortear muchas más barreras que las personas que no presentan discapacidad. Y considera usted entonces que estas iniciativas como los Parapanamericanos o el mundial que viene el año 27, ¿aportan a disminuir las barreras de participación de las personas con discapacidad? O sea, creo que aportan enormemente, creo que las integran, creo que las hacen y les permiten vivir una serie de espacios que en otras condiciones a lo mejor serían más complejas. Creo que los mismos recintos han ido adaptando no solamente sus zonas de ingreso y de permanencia dentro de los recintos, sino cómo ir incorporando a la familia. Uno de los proyectos pilotos que se iniciaron justamente en los juegos, en el Coliseo Central hay una sala TEA. Creo que es también una forma de promover que la familia en conjunto pueda asistir y pueda ver una actividad. Si es un recital o es un partido de fútbol o es un evento del atletismo, la verdad no es significativo. Lo que sí es importante es que esa familia puede hacerlo en conjunto y ese niño o niña puede estar en el lugar, en las condiciones que ella puede efectivamente incorporarse y disfrutarlo. Entonces, eso nos alegra muchísimo. Es algo que también queremos seguir promoviendo hacia los otros recintos que tiene la administración y el Instituto Nacional de Deportes, porque entendemos que es justamente una forma más de ir evidenciando la inclusión. Usted mencionaba recién estos avances en términos de la infraestructura, por ejemplo, esta sala especial para personas con autismo o la participación de las familias, que son avances. Pero desde el Ministerio, ¿ha podido identificar los mayores obstáculos que enfrentan los deportistas paralímpicos al momento de practicar una disciplina? Hay algunos, tal vez diría yo, los dos más importantes. Primero, el Comité Paralímpico recibe una gran cantidad de disciplinas. Algunas, porque las disciplinas convencionales no han logrado aún poder juntarse y tener como la gran federación. Entonces, tiene una gran cantidad de disciplinas y eso, por cierto, significa un trabajo, una dedicación y recursos también importantes. Y creo que es algo que hay que continuar avanzando. Lo segundo es que también territorialmente no está la presencia de todas las organizaciones a lo largo del país. Sin embargo, creo que también se ha podido continuar avanzando y creo que es uno de los desafíos que viene es ir también teniendo más presencia en distintos puntos de desarrollo. Y creo que eso me parece a mí que hoy día son aspectos que pueden seguir desarrollándose. Por supuesto, también entendemos que hay iniciativas privadas que se han ido estimulando. Creo que esa es una muy buena noticia. Veía hace pocas semanas atrás una fundación que junto a Teletón trasladaron a niños y niñas de centros de Teletón de Santiago al norte hacia Antofagasta para que practicaran paratenis de mesa y básquetbol 3x3, lo que me parece una idea fantástica y que debemos continuar promoviendo también. Perfecto. Ahí usted mencionaba la responsabilidad del sector privado, también mencionó algunos desafíos del Ministerio. Desde el mismo Ministerio, ¿qué llamada le puede hacer a la sociedad civil? ¿Tienen alguna responsabilidad? ¿La comunidad tiene algún rol que jugar en beneficio de la disminución de barreras de las personas y los deportistas que tienen discapacidad? Yo creo que siempre podemos hacer algo más desde el mundo público, desde el mundo privado también. Por eso menciono, porque creo que las instancias de iniciativas que son socialmente potentes justamente es porque permiten la colaboración, integración, participación de diversos actores. Si algo los juegos nos entregaron es que el aporte privado fue relevante, la decisión, la inversión y la gestión pública también lo fue, el rol de las federaciones y de los deportistas fue muy significativo, el rol de las familias fue maravilloso, por lo tanto en la medida que efectivamente nos congregamos, participamos, nos sumamos a esta iniciativa, finalmente tenemos como lo decía el lema de los juegos, un gran punto de encuentro. Y ahí usted mencionaba distintos actores que pueden facilitar la participación de los atletas que tienen una discapacidad. Y cómo podemos ir a, usted ha hablado también de lo territorial, cómo se puede hacer para detectar y potenciar el talento deportivo, de las personas con discapacidad. ¿Qué acciones concretas cree usted que se pueden llevar a cabo para incrementar el número de deportistas que eventualmente nos podrían representar en los juegos del 2027? Bueno, creo que hay varios aspectos que se han estado ya desarrollando, por ejemplo, que los mismos juegos tuvieron diversas comunas para llevar varias disciplinas. Segundo, que el mismo Comité Paralímpico ha estado también trabajando con gobiernos regionales y municipios para llevar eventos, actividades a regiones, a distintos polos de desarrollo. Los mismos eventos nuestros, ahora que estamos proyectando unos juegos nacionales, que también tienen disciplinas convencionales y seis disciplinas paralímpicas, van a estar en regiones. La invitación es a que todas las regiones participen. Entonces, como que se ha ido amplificando esa presencia, se ha ido también complementando con el interés de las regiones, de más actores, de otro tipo de organizaciones. Y yo creo que esa es una muy buena noticia y que también tiene que ver con ir preparando a quienes pueden representarnos en el futuro. Hace casi un año, junto con el Instituto Nacional de Deportes, firmábamos un convenio con Teletón. Fíjese usted que aproximadamente el 70% de los deportistas paralímpicos han pasado por Teletón. Entonces, vaya si es relevante tener esa conversación que el Instituto Nacional de Deporte también facilite espacio cuando en los centros de Teletón o en regiones hay requerimientos para poder tener ese gimnasio o ese espacio para alguna actividad. Entonces, creo que en todo eso ha habido un avance bien importante y nos alegra muchísimo que así sea. En términos de aprendizaje, ¿qué aprendizaje nos dejan los parapanamericanos para este nuevo desafío que va a asumir Chile el 2027, como sede mundial de las Olimpiadas Especiales? Bueno, en algún momento, cuando a mí me tocó comenzar y miraba los calendarios, decía, bueno, ¿cómo se hace esto? Porque los parapanamericanos tenían 42 sedes y uno veía fechas, veía horarios, veía recintos y decía, bueno, ¿cómo se articula? Y después, los parapanamericanos que también tenían 16 sedes y que también tenían muchas actividades, que esa implicancia claramente nos permitió prepararnos bien, tener los espacios, tener hoy día buenos cronogramas, poder pensar en desarrollarlos, en ubicarlos. Hoy día no es un problema si nos dice, mire, es esta disciplina y no es esta, porque los juegos en general van cambiando así. Ya lo hemos visto en Juegos Olímpicos, donde disciplinas como el karate no es olímpica, sin embargo, se suma la escalada o se suma el breakdance. Entonces, sabemos que esto es así y creo que ya esa capacidad, esa flexibilidad para adecuarse, para resolver, creo que ya está bien lograda y es algo que nos reconforta enormemente. Piense usted que ya el 2025 tenemos eventos de Mundial de Fútbol, Sub-20, tenemos eventos de Básquetbol, Femenino-Adulto, de Ciclismo-Pista. Y digo eso con mucha satisfacción porque son disciplinas muy diversas, con focos de desarrollo también en algunos casos juveniles, en otros casos adultos, en otros casos damas, en otros casos varones. Y creo que eso queda realmente muy bien. O sea, tenemos bastantes oportunidades de ir preparándonos para llegar al 2027. Así es. Y de cara a esas Olimpiadas que faltan cuatro años, ¿qué mensaje le puede transmitir usted a los deportistas paralímpicos para prepararse para ese momento? Yo diría que a los deportistas y a quienes estén en la organización, decirles que cuatro años pasan volando. Uno hoy día situado aquí dice pensar que hace un año atrás no estaba este recinto, no habían pasado los Juegos, teníamos todo el desafío por delante. Bueno, hoy día tenemos todos los desafíos por delante. Tenemos muchos eventos 25, tenemos los Juegos Mundiales el 27. Estos ya tres años y tanto van a pasar muy rápido, van a haber nuevas disciplinas, vamos a tener muchos deportistas. Va a ser nuevamente Santiago la sede de uno de los megaeventos más significativos y ese creo yo que es una maravillosa noticia. Justamente usted hacía mención a lo que sucedió en Santiago el año pasado y durante el evento de los Parapanamericanos, los chilenos pudimos presenciar algunos deportes bastante desconocidos y que llamaron mucho la atención por el nivel de dominio de ciertas habilidades, por ejemplo, que requerían como el golbol que estuvimos conversando anteriormente. En ese sentido, ¿cuáles serán las disciplinas que se están considerando? Usted dice que esto es dinámico, pero que se están considerando para las Olimpiadas Especiales. ¿Hay algún deporte que pueda resultar tal vez novedoso para los asistentes al Mundial? Mire, en general yo creo que son Olimpiadas Especiales quienes van a definir finalmente toda la disciplina. Hoy ven una expectativa en más de 20. Creo que siempre el atletismo tiene una particular atención. Incluso lo vemos en los Juegos Olímpicos, en los Paralímpicos, las diversas categorías que tienen. Creo que también pasó en los Parapanamericanos que el Paratenis de Mesa tuvo también una muy especial atención. En los Juegos habían 11 categorías de atletas y creo que fue realmente fantástico también. El básquetbol 3x3 creo que motivó porque pocas veces había sucedido que uno tenía la posibilidad de verlo en términos convencionales y muchos se llevaron tremendas sorpresas. Yo recuerdo haberlo visto en el Estadio Español que fue la sede del básquetbol 3x3 y la misma gente del estadio nos decía mire, jamás pensamos que esto se iba a llenar. Y efectivamente esa demostración también se mantuvo después en el básquetbol en silla de ruedas que son realmente disciplinas excepcionales. Así que, y bueno, no quiero dejar de mencionar el tenis porque el Paratenis fue también súper atractivo, muy competitivo y creo que también es muy estimulante poder acompañarlo. Bueno, para ir finalizando, Ministro, usted como Incluencer, ¿cuál es su acción para la inclusión? Yo creo que la más importante es estar permanentemente comentándolo, difundiéndolo, alegrándose de los deportistas, compartiendo con ellos cuando es posible, espero estar en París y por supuesto estaremos también en los Paralímpicos acompañando a nuestros deportistas porque creo que han hecho un recorrido realmente maravilloso. Bueno, todo el éxito en París y por supuesto para el Desafío del 2027. Muchas gracias, Ministro, por haber aceptado nuestra invitación. No, gracias a ustedes y también agradecer este espacio. Creo que todos los esfuerzos y todas las coordinaciones que se puedan hacer en términos de potenciar la inclusión en nuestro país son tremendamente bienvenidos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos y los dejamos invitados a ver los próximos capítulos de Incluencers a través de Emol TV. Muy buenos días. ¡Gracias por ver el video!